Saludos queridos amigos, quiero compartir con ustedes una noticia que me impactó de un hombre de 80 años que se propuso copiar la Biblia palabra por palabra en unas hojas de un cuaderno. ¿Por qué hacía esto? El hombre dice que era con el objetivo de no olvidar la Biblia y de estar pendiente a detalles que solamente leyéndola los iba a pasar por alto. No tenemos que todos copiar la Biblia palabra por palabra a mano, pero sí aprender que al profundizar en el estudio de la Biblia, cada cual en su estilo, nosotros podemos llegar a tener la clave del éxito, porque en Josué 1.8 dice Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, así harás lo que éste ordena y todo te saldrá bien. ¿Quieres el éxito? La Biblia es clave. No solamente eso, sino que por medio de la Biblia llegamos a conocer al ser más maravilloso de esta humanidad, el Señor Jesucristo, porque dice en Juan 5.39, escudillad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra se hizo carne en Jesús y llegamos a tener un encuentro con Jesús. O sea que no es una pérdida de tiempo la Biblia, la Biblia es el libro más importante al que tú y yo debemos dedicarle nuestro tiempo, nuestro cariño y obedecerla. Y todo nos saldrá bien, es lo mejor que podemos hacer. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.